la pelota al 10 ahora pasamos al siguiente tema y hablaremos de la selección mexicana el tricolor que me imagino que ya también están haciendo sus preparativos para realizar ese viaje a san pedro sula y ahora no en el nacional donde cayeron 2 a 0 donde fueron bailados desde fueron humillados un estadio más grande la cradería más alejada de la cancha se viene méxico a san pedro sula al estadio morazán que le espera a los aztecas en la cancha del estadio morazán roja bueno decía vos el tema de los preparativos y honduras anunció el partido un viernes un viernes el sábado ya había una comitiva mexicana inspeccionando el estadio morazán de san pedro sula del cual se fueron contentos satisfechos por las condiciones en las que encontraron el recinto san pedrano por eso ahora bien si es que una cosa es el ambiente y otra las comodidades que te pueda brindar un escenario deportivo en este caso la los requisitos que piden bueno selecciones como méxico y con cacaf reúne los requisitos el estadio morazán porque recordemos que fue remozado se cambió la totalidad de la grama los sanitarios las duchas los camerinos tuviste la oportunidad de estar en los camerinos sinceramente que es espectacular bonito ahora bien hay que el tema de los de la de la luz artificial hay que mejorarla pero que le espera a la selección de méxico le espera sufrir le espera sufrimiento es que eso lo que le tiene que esperar a méxico sufrimiento está seguro mira ojo que por aquí también va a pasar el tema gerson de lo que decía el profe ramón maradiaga después de aquel partido el real español ancho decía el profe al primer gol de méxico el estadio va a ser un cementerio son palabras que duelen pero que son realidad o sea si bien es cierto en san pedro somos más pasionales nos decantamos más y vamos con más ahínco apoyar a la selección que en tegucigalpa pero lo que dice el profe realidad hombre no se tiene que enojar usted y eso pasa no te enojes porque el profesor te dijo muerto no va a ser un cementerio digo no me enojo porque eso pasa en todos los estadios del mundo al menos lo que yo el fútbol que yo he visto no pero en ningún estadio más y sos bastante apasionado por el fútbol llega la gente apoya llena el estadio están gritando y gritando y gritando y alentando y te mete un gol el rival no lo van a celebrar roca pero pero es ahí donde tenés pero es ahí donde tenés que mostrar tu apoyo a la selección donde más debes de gritar y donde más debes como dicen los españoles donde más tenés que aupar eso eso va a depender también de cómo juegue la selección si méxico le mete un gol a honduras y honduras se está jugando bien yo te aseguro que todos los sanfedranos van a seguir apoyando van a seguir gritando te sentiste tocado por lo que te dijo el profe no 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 es que no dijo en la realidad si es la realidad realmente la mentira pues al primer gol de méxico no tenemos esa cultura dice el profe maradiaga de apoyar en momentos adversos y es la realidad pero es lo que estás contando entonces ahí es donde hay que apoyar más porque y aquí el futbolista el futbolista el futbolista más que todo la idiosincrasia del futbolista hondureño es ponerte cabizbajo sentirte mal darte un golpe anímico bajo después de que te meten un gol entonces hay que hay que apoyar al sanpedrano hay que apoyar a la selección en todo momento y hacerle sentir que el estadio morazán va a ser una caldera hirviendo donde los mexicanos van a sentir que no van a poder salir de ahí esta es una advertencia para toda la selección de méxico el estadio morazán no crea que ustedes se van a encontrar un estadio hay que amable la gente en el sentido futbolístico va a ser un infierno para los mexicanos futbolísticamente hablando ok usted señor señores de méxico van a encontrar a muchos sanpedranos muchos hondureños gritando todo el tiempo lo cual va a ocasionar nervios en muchos jugadores de méxico que están acostumbrados a quizás en estar en estadio grande imagínate imagínate cómo va a recibir la gente a al chino huerta el chino huerta se ha ganado animadversión de la afición hondureña por lo que dijo bastante antes porque vio de menos a honduras y dijo que prefería perder con uruguay que ir a jugar con honduras correcto entonces la animadversión que ha ganado el chino huerta bastante significativo honduras yo creo que es uno de los jugadores más esperados por el público hondureño y no precisamente para verlo jugar es para decirle un par de cariñitos pero ojo poesía no le van a recitar ojo todo dentro del marco del respeto no tirar objetos desde ahora les decimos desde aquí desde el set de la pelota al 10 les decimos les pedimos a la visión hondureña no lanzar objetos a la cancha no gritar no decir palabras homofóbicas porque todo eso repercute en contra de la selección de honduras económicas y sanciones deportivas así que nosotros no somos méxico a la que nos pueden perdonar cualquier tipo de cosas gritamos 15 veces y cuidado y cuidado te y cuidado te multan a vos también acá hay un jugador de méxico que especialmente lo veo roca como que va a ser uno de los nerviosos en este partido en el estadio morazán y es edson álvarez son álvarez si salió de la américa no si el estadio azteca y ahora juega en europa en la premier league o sea su vida sólo estaba rodeada de estadios grandes de buena magnitud y ahora va a ir a una caldera no se va a poner nervioso edson no pudo ni en el nacional que es más grande que el morazán no va a poder en el estadio morazán mira va a ser anulado roca no mira mira va a ser anulado edson álvarez son mira esto es el referente de méxico mira va a ser anulado estos jugadores se va a poner nervioso mira estos jugadores si bien es cierto el estadio morazán por todo lo que dijimos con anterioridad puede afectar el nivel futbolístico de un jugador por el factor presión pero la presión que te ejerce en la azteca la presión que te ejercen en inglaterra oíme tampoco gerson no pero no es lo mismo no ya no son mansas palomas no yo creo que ahí estás equivocado aquí aquí no le van a gritar cositas no pero no le va a estar bien hecho no creo no creo no puede pasar de nosotros te voy a decir una cosa esto estos futbolistas mexicanos están adaptados también a la presión más allá de lo que dijo el vasco aguirre no a la presión de concacaf bueno pero es que en esta aquí perdón en en el ruedo de concacaf que estadios te ejerce en presión a mí a mí me dejaron los salvadoreños con aquel mito del cuscatlán a mí el cuscatlán a mí no me da ningún temor hombre no lo llenan pero no lo llenan el azteca no el azteca es un estadio de respeto a mí el romel fernando a mí no me no me infringe ningún temor a mí el estadio nacional de san jose tampoco me da me mete mucho temor entonces no hemos quedado con esa paja del cuscatlán no aquí estadios que pesan es el azteca creo yo pero ganamos en el azteca sí pero ganamos hace 47 años lo silenciamos tampoco te agrandez tampoco te agrandez tampoco te agrandez no hombre tampoco tranquilízate edson álvarez malagón cuando le toque estar en sol sur y tenga todas esas mil mil quinientas personas ahí atrás gritándole de todo esas veinticinco mil como dijo rambo solo en esa cabecera ponete a pensar se va a poner nervioso malagón cómo no le va a afectar le va a afectar va a haber fijo va a haber fijo alguien de barrio cabaña de la ribera de la satélite que va a estar ahí pegado a la malla gritándole malagón malagón se va a poner nervioso no va a ser para decirle dame un autógrafo no es eso pero pero edson álvarez está acostumbrado a la presión si está acostumbrado a la presión que no creo que le vaya a afectar su fútbol perdió fuerza en el nacional si no claramente no claramente es que ahí también pasa por la presión eso que lejos y ahora en el estadio morazán no estés no estés engañando a la gente espérame no estés engañando a la gente no estés haciéndole creer a la gente que con la presión honduras va a ganarle a méxico también tenés que demostrarlo en la cancha tenés que jugar un partido más inteligente a los jugadores eso ya le corresponde a los jugadores a rueda yo le estoy diciendo a la gente que tiene que hacer su papel en la grada porque tanto se pedía traigan a la selección a san pedro sula que aquí los sanpedranos somos más fiesta que aquí desde la una hacemos fila que aquí gritamos los 90 minutos entonces tiene que demostrarlo sí pero 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 obviamente la presión fue un un punto importante pero tampoco es el triunfo de honduras asegurado tampoco no engañas a la gente pero a vos te gusta engañar mucho a la gente gerson lo que estamos seguros es que a méxico le espera un infierno si seguro pero no con eso ganaste el partido y eso va a ser algo negativo pero no con eso ganaste el partido gerson no mintas a la gente hombre va a ser un factor positivo le mintas a la gente pero no le mintas a la gente no le hagas no creer a la gente que con eso vamos a ganar el juego o sea bueno sentís motivado cuando hay bastante gente alentándote no te sentís motivado diciendo vamos roca claro claro que juega un papel importante por eso te digo en el teléfono un partido importante claro la gente también pero no ganas también roca no ganas con eso no tienes que demostrarlo en la cancha ya me estás dando picazón bollaje eso empuja a la gente hombre eso empuja entonces méxico se va a encontrar con eso también decíamos méxico se va a encontrar con una selección de honduras con ese síntoma o ese matiz de revancha por lo sucedido el año pasado y eso puede ser un ingrediente extra por el cual se vea un equipo más unido y más decidido eso sí mira vos ahí ahí mira como dice me tiene diste en la tecla la selección de honduras va con sangre en el ojo la selección de honduras y el cuerpo técnico va con sangre en el ojo para bueno para tratar de sacarse la espinita que quedó metida en esos últimos cuartos de final de la nation league lo que pasó en el azteca con nuestro buen amigo es buena persona iván barton fíjate así si es buena persona no pero percibo él lo he visto en varias entrevistas percibo que buena persona se ve bastante humilde bastante humilde pero ante las decisiones de concacaf ante las decisiones que que le dice concacaf a los árbitros me cae muy bien iván barton fíjate pero 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 sabemos que obviamente que el escudo de la femefux de la federación de fútbol de méxico pesa bastante sabemos que pesa bastante y capaz capaz yo no te voy a decir yo no te voy a decir a veces nosotros como comunicadores pecamos de de soberbios pecamos de de irresponsables no te voy a decir que 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 iván barton gerson amigos que nos ven fue el detonante de la eliminación de honduras porque honduras también hizo cosas malas en ese partido pero obviamente como te digo él el escudo pesa y obviamente que a veces te sentís no sé si obligado pero a pitarle ciertas ciertas jugadas hacer un poco más eh mesurado y hacer localista cuando obviamente tenés enfrente a méxico entonces no sé hay que estar pendiente también de los arbitrajes que va a designar con concacaf perdón lo cierto es que esta selección esperemos pero todo amor con barton todo amor con barton todo amor si ya hay que dejarlo hay que dejarlo hay que dejarlo hay que dejarlo vos no lo querés si lo vemos hay que darle la mano vos no mintas vos no lo querés no si lo quiero lo tengo en instagram ah bueno te mando saludos todos los días lo bien es cierto es que va a ser una selección de honduras honduras unida con esa sed de revancha no va a ser una honduras pasiva no va a ser una honduras como ya la están pintando en méxico que dicen que es una honduras de bajo nivel si bien es cierto no estamos pasando nuestro mejor momento los mexicanos que alegan si es la peor selección de los últimos 50 años que alegan los mexicanos que alegan la peor selección la peor selección que mis ojos han visto y se lo dije a los amigos de diario récord y se molestaron esta es la peor selección que yo he visto en años porque es la peor selección que menos calidad futbolística tiene es la selección que menos legionarios de calidad tiene es la selección que no tiene una base sólida es una selección bastante resquebrajada en los procesos recién salió diego coca vino jaime lozano ahora llegó el vasco aguirre o sea no hay una firmeza en la dirección técnica y sumado a eso desde los dirigenciales están también hundidos entonces para mí es el peor presente de la selección mexicana de lo que al menos gustavo roca ha visto y veo fútbol desde 1998 y y y y y y